Bienvenidos a su canal Operación Arconte. Mi nombre es Cintia de Salvador Freicedo y para este vídeo hablaremos de los gnósticos y cómo obtuvieron su conocimiento divino. Recuerden que pueden apoyar estos contenidos adquiriendo mis libros Operación Arconte, La Historia de la Atlántida y mi última publicación Anunnaki, que ya están disponibles en Amazon.com en edición digital e impresa. El link lo encuentran en la descripción del vídeo. Tras el genocidio de los esenios en el 68 después de Cristo, las enseñanzas de ascensión esenia se ocultaron y se reformaron como gnósticas durante los siglos 1 a 4 después de Cristo. Esta religión recibió su nombre debido a que se basaba en la revelación espiritual personal, la Gnosis o conocimiento de Dios. La Gnosis simplemente significa conocimiento, especialmente de los misterios divinos, reflejando el deseo místico de los gnósticos de expandir su conciencia más allá de la percepción ordinaria y ver más allá del velo. Esto permite acceder al reino divino y, según algunos eruditos, el camino místico por el cual los gnósticos alcanzaban la iluminación estrazable y enseñable, lo que significa que cualquier persona puede seguir este camino. Antiguamente, ascender al trono de Dios y ver su rostro estaba prohibido, pero en mi opinión, gracias a los esenios, se produjo un cambio. Los gnósticos, practicando lo que llamaban enseñanzas de Ekalat y Murkavod, comenzaron a enfatizar la práctica de ascensión y la visión de Dios a través de las elecciones que uno hace en su vida. A través de sus prácticas espirituales, técnicas místicas, acciones personales y conciencia interna, uno puede iniciar un encuentro con un ángel y viajar al cielo. En preparación para esta ascensión, los gnósticos emprendían un proceso de autopurificación destinado a perfeccionarse y ganar las más altas vibraciones espirituales de pureza, santidad, integridad y rectitud. Prácticas como el yoga, ayunos, dietas, rituales de limpieza, cantar canciones, recitar himnos, oraciones, encantamientos y repetir el nombre divino, visualización activa y meditación se utilizaban para expandir la percepción del adepto gnóstico. El efecto de estas prácticas incluía el trance estático, una sensación del alma, la meditación profunda, la visión onírica, la alucinación, el cruce a otras dimensiones y, en última instancia, la disolución del humano en luz. Todas las prácticas espirituales gnósticas estaban destinadas a preparar al místico para entrar en la cámara celestial de Dios o el trono de Merkaba y un encuentro con el Todopoderoso. Después de pasar por siete cielos, el místico debe penetrar en los siete palacios resplandecientes del séptimo cielo antes de llegar al trono de gloria, según dijo Ezequiel. Y una vez allí, el viajero encuentra a Dios en su trono, a quien se espera ver vestido con una prenda de luz. La visión de ella incluye una experiencia mística que transforma el cuerpo del visionario en luz. Los gnósticos creían en una chispa divina en el hombre, derivada del eterno reino divino, caída en este mundo de materia y destino y necesitando ser despertada por un contraparte divina. Defendían a la serpiente del Edén como una figura salvadora que buscaba proporcionar a la humanidad el conocimiento clave para despertar. Como era de esperar, los padres tradicionales de la iglesia consideraban el gnosticismo como una herejía anticristiana. Sin embargo, en términos sencillos, el gnosticismo es la forma más temprana de cristianismo, el cristianismo primitivo. Los llamados herejes que precedieron a los cristianos históricos eran todos gnósticos. Fue el catolicismo romano el que los etiquetó como herejes en un esfuerzo por consolidar su creciente poder. En 1945 se descubrieron los evangelios gnósticos en Nagan Madi, Egipto. Estos asombrosos manuscritos contenían las enseñanzas secretas de Jesús y los primeros cristianos. A diferencia de las formas ortodoxas del cristianismo, que basan sus dogmas y doctrinas casi exclusivamente en las enseñanzas externas que Jesús dio durante su breve vida y misión terrenal, el cristianismo gnóstico se enfoca principalmente en las enseñanzas internas y secretas que Jesús dio después de la resurrección. Es decir, Jesús aparece a los discípulos en su forma de cuerpo de luz después de su ascensión. Los gnósticos se consideraban a sí mismos los verdaderos intérpretes de estas enseñanzas secretas de Jesús. Los textos de Nagan Madi, descubiertos nuevamente en Egipto en 1945, son coptos, es decir, son ejemplos cristianos egipcios de estos textos. Hasta 1945, la mayoría de lo que sabíamos sobre los gnósticos provenía de quienes los perseguían. Los gnósticos fueron condenados como herejes por los obispos de la temprana iglesia cristiana porque no aceptaban el canon del Nuevo Testamento ni la autoridad del creador apostólico de la nueva iglesia. Pero ahora, con el descubrimiento de los textos de Nagan Madi, aprendemos quienes eran verdaderamente los gnósticos en sus propias palabras. Entre varios textos gnósticos altamente utilizados pero anteriormente desconocidos se encontraba el Evangelio de Tomás, que contenía 114 dichos atribuidos a Jesús. Los eruditos creen que fue escrito durante la segunda mitad del primer siglo después de Cristo y se afirma en el Evangelio de Tomás que los dichos contenidos en este Evangelio contienen el secreto de la salvación. El Evangelio de Tomás comienza con la premisa de que nuestros espíritus individuales alguna vez vivieron en el todo, el universo espiritual de seres divinos. Luego, a través de alguna catástrofe primordial, la caída de la humanidad, algunos espíritus humanos quedaron prisioneros en cuerpos humanos de carne y sangre y quedaron atrapados en el mundo material, inconscientes sosiegos a su verdadero origen. Pero Jesús viene y los salva al revelarles la verdad de quienes son, seres de luz divina que pertenecen a otro mundo. Esta realización los libera de las vestiduras de sus cuerpos materiales y los pone en camino para adquirir su túnica de luz. La doctrina del ascenso del alma a través de las esferas celestiales era una enseñanza clave del gnosticismo. La ascensión al cielo era equivalente a una resurrección espiritual y, en el cumplimiento de la misión de los esenios, Jesús despejó el camino en las enseñanzas de ascensión gnóstica. En el Evangelio de Felipe, una obra gnóstica del siglo II, la transformación a través de la Gnosis no sólo permitía el ascenso del alma, sino que también nos hacía invisibles para los arcontes, que algunos creen que son seres extraterrestres. Felipe dice que no sólo serán incapaces de detener al hombre perfecto, sino que los arcontes no podrán verlo, porque si lo ven, lo detendrán. No hay otra manera de que una persona adquiera esta cualidad excepto al ponerse la luz perfecta y él también convirtiéndose en una luz perfecta. Los misterios de cómo convertirse exactamente en un ser de luz perfecta forman la columna vertebral de la Revelación Esenia que fue adoptada en la religión gnóstica, especialmente en una rama de ella llamada maniqueísmo. La mayoría de la gente puede que nunca haya oído hablar del maniqueísmo o de su fundador, Maní, un profeta babilónico que ha sido llamado el último gnóstico. Sin embargo, esta sociedad secreta de gnósticos era fundamentalmente cristiana. Los maniqueos fusionaron el cristianismo primitivo y el gnosticismo y se extendieron desde Irán a Egipto, Irak y a lo largo de Oriente Medio. Varios himnos maniqueos están dirigidos no al Jesús histórico, conocido como Jesús el Mesías, sino al mensajero de luz, Jesús, referido como Jesús el esplendor, un ser resplandeciente y magnífico que exhibe la túnica de luz. Según el maniqueísmo, Jesús el esplendor es enviado para despertar a Adán y Eva a la fuente de la luz espiritual atrapada dentro de sus cuerpos físicos. El objetivo de los maniqueos era alcanzar el cuerpo de luz, al que llamaban la vestidura radiante. Este cuerpo de luz inmaterial o parpadeante radiaba o mostraba ráfagas de luz. Provenía de una vestidura de luz que una vez perteneció a Adán, creían los maniqueos. También fue instrumental para permitir que Jesús fuera transportado o teletransportado instantáneamente a través del agujero de gusano o portal estelar que vincula el mundo del espíritu y el mundo material. Hoy en día, nuestra imaginación está llena de visiones militaristas del viaje por portales estelares, donde el transporte es facilitado por tecnología avanzada. Cada día descubrimos que vivimos en un universo cada vez más grande, encontramos más y más planetas en nuevas galaxias. Continuamente surgen nuevas teorías sobre cómo comenzó el universo. Las teorías sobre física están cambiando, tenemos la teoría M, la teoría de cuerdas, se debaten y verifican múltiples dimensiones por los científicos y ahora incluso se piensa que nuestro sol podría ser un agujero de gusano o una puerta al cielo. Se ha medido que las partículas subatómicas ahora van más rápido que la luz, lo cual se pensaba que era imposible, abriendo el camino para los viajes en el tiempo o los viajes más rápidos que la luz. En este contexto moderno, la revelación de la existencia de una raza o tribu secreta de humanos transformados que han seguido el modo de vida esenio de perfección y han alcanzado la vestidura radiante no debería sorprendernos. Tampoco deberíamos sorprendernos de cuán avanzados podrían ser estos seres. Un estudio de Eric Davis para el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobre tecnologías de teletransportación especulativas mostró que desmaterializar un cuerpo humano calentándolo hasta un millón de veces la temperatura del núcleo del sol para que los quarks pierdan su unión y se vuelvan sin masa y puedan ser transportados a la velocidad de la luz en el escenario más cercano a la teletransportación o el escenario de transporte de Star Trek. Requeriría el equivalente a 330 megatones de energía. Davis afirma que cumplir con los requisitos de almacenamiento y transmisión de información requeriría que las capacidades de cómputo concurrente continuaran mejorando en un factor de 10 a 100 veces por década durante 200 a 300 años. Esto nos da una idea de cuán avanzados eran los antiguos avatares perfectos que se pusieron la vestidura radiante y se teletransportaron a través del agujero de gusano por medios espirituales en lugar de tecnológicos. Los gnósticos creen que aquellos que usan el cuerpo de luz, la vestidura del cuerpo de luz, la vestidura radiante, constituyen una raza separada de humanidad avanzada compuesta por almas despertadas e iluminadas de muchos periodos de tiempo y lugares geográficos, incluyendo el nuestro y uno solo puede esperar, incluyéndonos a nosotros. Fin. Recuerden dejarme sus comentarios. Esto es Operación Arconte. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.